Parate, a ver. Le doy la comunión, ¿sabes mamá? ¿Estás filmando? ¡Qué suerte! Gracias. De nada mamá. ¡Qué bueno! Sí, sí, hoy completito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén contigo. Y con tu espíritu. Muy bien. Oremos. Señor Jesús, tú eres nuestra fuerza y nuestra esperanza y vienes con tu inmenso amor a visitar a nuestra hermana María Celsa Llanos, quien deseaba recibirte. Fortalécela con tu palabra y tu eucaristía y alégrala con tu presencia. Que encuentre en ti al autor de toda salud, nuestro protector y salvador. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermana, reconozcamos nuestros pecados para que podamos participar dignamente en esta sagrada celebración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Amén. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaú. ¿Alabra de Dios? Que alabamos Señor. Muy bien. Bueno, está hablando de la comunión. ¿A quién? A los judíos y a todos nosotros. Ah, claro. Jesús les está hablando de la comunión como el pan vivo bajado del cielo. La comunión, la Eucaristía, lo que ahora va a tomar, es el pan de vida eterna, espiritual. Por eso Jesús le decía, el que coma de este pan, o sea de la comunión, vivirá eternamente. Y como usted come todos los domingos de ese pan, va a vivir eternamente. Entonces va a ir al cielo. Así que la felicito mamá. Bueno, muchas gracias. Felicito mi amor. Qué suerte. Gracias mamá. Lo voy a tener siempre. Sí señor. Muy bien. Bueno, ahora hermana, oremos juntos a Dios nuestro Padre con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. La paz esté contigo. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. La paz esté contigo. Eso mismo. Muy bien. La felicitamos mi amor. Y con tu espíritu. La paz esté contigo. Con tu espíritu. La paz esté contigo. Con la plancha. ¿Tenés que te fíjate yo? No, no. Nos amamos para todos. Muy bien. La felicito mi amor. Porque allí estamos mejor. Claro.